El jeque árabe Sulaiman Al-Faim, propietario del Manchester City, visitó Gran Canaria, donde se plantea varios proyectos con una inversión de 500 millones de euros. El deporte base es uno de los proyectos que están sobre la mesa, información obtenida tras la reunión mantenida con Ángel Víctor Torres, vicepresidente y consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, entre otros que irán viendo la luz. Bueno, pues hemos tenido un encuentro, una reunión en la que hemos escuchado y nos han escuchado para intentar las dos partes, en este caso un inversor importante y por el otro lado, pues el deporte en Gran Canaria, pues tener puntos de conexión que puede interesar, que se puede ofrecer. Nuestra isla tiene tremendas posibilidades para ser atrayente desde el punto de vista turístico y también inversor y por tanto, ojalá de aquí salga un acuerdo para alguna de las actuaciones, que es fundamentalmente lo que nosotros queremos, para un deporte enraizado en la sociedad y que esa inversión ayude para que los niños, las niñas tengan mejores infraestructuras y un acceso al deporte mucho más fácil. El jeque Sulaiman Alfaim, uno de los árabes más influyentes del mundo y dueño del Manchester City, se encuentra en Gran Canaria. Ha anunciado que en los próximos años invertirá 500 millones de euros en las Islas Canarias. Por motivos empresariales, no ha desvelado en qué proyectos exactamente, pero asegura que su apuesta es decidida. Gran parte de ese dinero será sobre todo para comprar suelo en zonas industriales y aunque ya tengo alguna idea en qué se invertirá después, de momento prefiere no desvelarla. Los proyectos pueden guardar relación con el turismo, el ocio, el sector inmobiliario, el audiovisual o con África. Eso sí, ha sido rotundo, no tiene intención de comprar la unión deportiva. Permanecerá en la isla hasta lunes donde mantendrá reuniones privadas para avanzar en esas inversiones.